Hola amiguitos, el día de hoy vamos a hacer como ver esta pelotita, que no sé como se usa, pero... Explica, acabas de comprar una pelotita que vuela. Aquí está la pelotita. Es algo increíble. Aquí está las intonuciones, le hagas... ¿Yo? Sí. Ahí dice, presiona el botón, prenda y va a volar, ok. Aquí ya está el cagado y ok, vamos a prender. A ver, dónde está el botoncito, quiero verlo primero. Aquí está, aquí está. No, 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 tú, 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 pero agarra fuerte porque puede irse volando. Ay, pero no sé, no sé. Tú, ándale. Ándale, presiona y tiene que prender las lucecitas. Presiona el botoncito. ¿A este botón? Sí, presionalo. Ahí está, ahora sí, agítala. ¡Ay! ¡Eh, no, 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 vaca! Ok, otra vez. Ya está, a ver. ¿Estás lista? Te lo va a pasar a ti. Ahí va. ¡Ay! Otra vez, agítala. ¡No, no! ¡Acá! ¡Acá! Otra vez. ¡Quítala! Ándale. No necesitas aventarla, ¿eh? Ya, ya, enteramos los pelos que están allá. Para que te dejes jugar, a gusto, ahora sí. Prendela. ¡Ah, anda! ¡Ah, la cosita! ¡Ah, te loco a la pelota! ¡Ah! Aquí, mira. Esto, despacito. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Guau! ¿Aquí, ¿dónde está? ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, fiesta abajo de la cocina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ni la quite! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Tira al revés! Otra vez, avítala, arriba. ¡Ah! ¡Ton, ton! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ni la quite! ¡No! ¡Aguena! ¡Mira! ¡Aguien lo voy a... ¡Mira porque no se la quite, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Para que presione el botón! ¡Para que presione el botón! ¡Para que presione! ¡Presione el botón! ¡Y aguantarla! ¡Sí! ¡No se fue! Entonces, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado. Y... Escriban en los comentarios si... Si les sorprendió la pelotita, ¿verdad? ¡Exacto! Entonces lo pruebamos en otro video. ¡Chao! ¡Vamos a volar! Tienes que apagarla con el botón. ¡Vamos a volar! ¡No se van! ¡Para que presione el botón! ¡Vamos! ¡Vamos a volar!